En un universo paralelo, la gente puede agarrar y expresar su descontento con cualquier expresión artística sin que esto derive en una discusión infinita y sin sentido. Afortunadamente para este canal, no vivimos en ese universo y nos podemos poner a discutir estupideces irrelevantes para el futuro de la raza humana. Como por ejemplo, expresar mi descontento respecto de la cumbia en Argentina. No es que haya un grupo de personas esperando saber qué opino sobre la cumbia, pero afirmar que no me gusta este género musical, más de una vez, derivó en una conversación completamente inútil. Por eso es que decidí hacer un video explicando por qué este estilo de música es tan importante en Argentina y cómo es que se volvió material de distintas polémicas. Así que sin dar muchas más vueltas, empecemos esta aventura llena de música tropical y ese instrumento que parece un rayador de queso. El primer problema que tenemos con la cumbia en Argentina es similar al del famoso rock nacional. No hay manera de definirla porque engloba varios subgéneros que a veces ni siquiera se parecen entre sí. Por eso es que hice una especie de línea temporal para ubicarnos. Tengan en cuenta que no pretendo contarles la historia de la cumbia, es más bien una especie de guía para tener un lenguaje en común. Se podría decir que la cumbia en Argentina empieza en los años 50 con un grupo llamado los guaguancó. Ellos eran estudiantes universitarios que interpretaban distintos ritmos latinoamericanos, entre ellos la cumbia tradicional colombiana. A diferencia de lo que comúnmente se cree, esta era música bastante sofisticada. De hecho, era consumido por gente de clase alta o clase media alta. Lo que podemos decir de esta primera etapa es que tenemos un estilo de música tradicional bastante complejo y no tan popular. Es más, no me parece casual que los guaguancó hayan sido estudiantes universitarios. En esa época había que tener cierto estatus social para poder acceder a la universidad. Ya para los 70s y 80s, la historia se vuelve medio confusa y es difícil de resumirla en un video. La cumbia empieza a viajar por toda Argentina y se termina transformando gradualmente, dependiendo de la zona geográfica en que se interpretaba. Acá es donde aparece lo que se podría llamar movida tropical. Se le decía así a toda esta música que derivaba de algún ritmo latino y se usaba para bailar, como por ejemplo la famosa cumbia santafesina o el cuarteto en Córdoba. Que van a ver que si se ponen a escuchar estos estilos de música, musicalmente no tienen demasiado en común. Lo que nos importa en este momento es que la cumbia deja de ser un consumo de nicho y empieza a popularizarse. Se aleja de las clases altas y empieza a aparecer en los barrios o fiestas familiares. Sospecho que esto es producto de la forma en que está distribuida la riqueza en Argentina. Es muy común venir a Buenos Aires a buscar trabajo, ya que casi toda la riqueza y los polos industriales están ubicados ahí. Por eso es común tener barrios donde hay familias de distintas provincias o distintos países limítrofes. Al moverse ellos, fueron trasladando la cumbia a la capital del país. De esta forma es como la cosa va a cambiar radicalmente en los 90. Acá es cuando la cumbia empieza a mezclarse con la música pop de la época, tomando cosas estéticas de rock, por ejemplo. Por eso era común ver grupos como Ráfaga, en donde el guitarrista tenía una guitarra igual a la de Steve Bay. Pero no solo eso, también empiezan a aparecer actitudes de rockstar, como no sé, tirarse beef entre los grupos. Aunque no lo crean, en un momento estuvo lo que se llamó la guerra de los colores, porque se estaban enfrentando el grupo green con el grupo red. Ahora, musicalmente hablando, vamos a tener productos más melódicos y comerciales, con letras de amor y todas cosas bastante melosas. En esta época es donde empiezan a aparecer los primeros focos de conflicto con el público más rockero o metalero, porque ellos empezaron a ver como una ofensa el pelo largo en la cumbia. Capaz que si no son de Argentina esto es medio difícil de entender, pero no sé, es como si las boy bands onda NSYNC copiaran la estética de Metallica. Sin embargo, lo más importante de esta época es que ya la cumbia deja de ser un género musical y se transforma en su propio circuito comercial. Es decir, los auténticos de Cadente eran una banda que hacía cumbia y distintos estilos de música latinos, pero ellos eran catalogados como rock nacional. Ráfaga, por otro lado, era llamada cumbia y si lo escuchan está más cerca de cualquier banda pop que de los Wawanko. Otra cosa interesante de esta época es que la cumbia alcanza su pico de popularidad, incluso se crean sus propias figuras mitológicas, como por ejemplo Gilda, que no solo fue popular como cantante. Luego de su trágica muerte, muchos decían que ella hacía milagros. O Rodrigo, el tipo que mezcló el cuarteto cordobés con la actitud rockstar, como por ejemplo usar camperas de cuero o el pelo de colores medio punk. Incluso murió a los 27, como muchos rockeros famosos, que no voy a hacer la payasada de romantizar una muerte, pero la casualidad me sigue pareciendo curiosa. Esta historia se va a poner más picante en los años 2000, específicamente en el 2001. En medio de una de las peores crisis económicas argentinas aparece la famosa cumbia villera, con grupos como por ejemplo Vives Chorros, Damas Gratis, Flor de Piedra o Mala Fama. Se le decía cumbia villera porque efectivamente venían de las villas, que si no saben lo que es una villa en Argentina son estos barrios con viviendas precarias, que teóricamente en algún momento las iban a urbanizar, pero jamás lo hicieron. Lo que hacía la cumbia villera era narrar historias de crímenes, fiestas o abuso de sustancias, que temáticamente podríamos trazar un paralelismo con el gangsta rap en Estados Unidos. Por eso es que se terminó volviendo súper controversial este estilo de música. En los medios de comunicación la acusaban de hacer apología del delito o de idiotizar a la juventud. Ahora, más allá de las críticas, terminó reemplazando a la cumbia más romántica de los 90, principalmente porque había un enojo general hacia las clases altas y la cumbia villera supo capitalizar eso. Por eso es que el antagonista de muchas canciones suele ser el cheto, que vendría a ser estas personas de clase alta o que aparentan serlo. Ya avanzando en el tiempo, aproximadamente por el 2010 o esa época, la cumbia se termina mezclando con la música electrónica y aparecen grupos como Nene Malo o Los Guachiturros, que hacían canciones en base a samples de EDM, medio que esto fue una moda pasajera y desapareció. Tampoco es que fue a qué bueno que era cómo traemos a Los Guachiturros, pero bueno. Medio que en paralelo a esto apareció lo que se llamó la cumbia cheta, que eran grupos haciendo covers de rock argentino, siempre con una voz femenina y ragbears en la banda. ¿Por qué todos tenían ragbears? No lo sé, pero tenían ragbears. Acá medio que se cierra la grieta entre metaleros y cumbieros porque todos estamos de acuerdo en que son una de las peores cosas que le pasó a la cultura argentina. No solo no entendieron las canciones que interpretaban, tampoco entendieron que hizo la cumbia interesante en un primer lugar. Eso serían más o menos distintos momentos históricos para más o menos entender de qué estamos hablando cuando decimos cumbia o movida tropical. Un movimiento heterogéneo y difícil de definir. La pregunta que nos queda por responder es ¿cómo es que este movimiento genera tantas respuestas de amor y odio? Obvio que en un video no vamos a poder responderlo, pero tengo un par de teorías al respecto. Uno de los motivos por el cual la cumbia genera tanto rechazo es porque tiene el monopolio de la diversión. Con todo lo controversial que fue la cumbia a lo largo de los años, nunca dejó de tener su lugar privilegiado dentro de las fiestas. En los cumpleaños de 15 o en las bodas hay determinados momentos donde sí o sí tiene que sonar cumbia. Y acá es donde lamento ponerme el autorreferencial, pero no me queda otra. Jamás me sentí cómodo o tuve ganas de participar en estos rituales. Por eso es que a lo largo de mi vida me han llegado a preguntar si estoy muerto por dentro o cosas similares. Que capaz sí estoy muerto por dentro, pero no es el motivo por el cual no me gusta ponerme a bailar cumbia. Personalmente no creo que la cumbia tenga algo que estructuralmente nos haga bailar o debería hacernos bailar. He visto a varias personas tratando de explicar este fenómeno y por qué la cumbia podría hacer música para bailar. Pero todas son explicaciones medio vendehumo. Más que nada porque la gente baila con cualquier cosa. En Estados Unidos bailan con el rock and roll y los rusos se vuelven locos con el hard bass. Cosa más cuadrada que el hard bass no se consigue y los rusos bailan ahí felices. Supongo que es una cuestión de tradición y tiene que ver con lo arraigada que está la cumbia a la identidad latinoamericana. Sospecho que producto de la globalización, a mí y a otras personas nos resulta más fácil identificarnos con otro tipo de música. Más allá de los límites geográficos. Por lo tanto, no veo que haya algo estructuralmente molesto en la cumbia. Lo que termina generando malestar es la presión social. Además la gente suele ser bastante densa respecto al tema. Con la cantidad de cosas que me dijeron a mí a lo largo de mi vida, me sorprende que hoy yo no haya terminado con una campera de cuero criticando a reggaetón y la cumbia. Y acá claro que esto no es una cuestión de que los argentinos están todos locos, se pelean por cualquier cosa. En Estados Unidos por ejemplo discuten lo mismo pero con el country o el hip hop. El conflicto tiene más que ver con no respetar las tradiciones que con el caso específico. Por otro lado, la cumbia termina siendo conflictiva porque se mezcla con la diferencia de clases. Y acá es donde la cosa se pone más complicada y hasta violenta diría. Por un lado tenemos gente diciendo que la cumbia es producto de una supuesta degradación de la cultura y por eso termina siendo música para gente de bajos recursos económicos y culturales. Lo cual como mínimo es poco preciso. Podemos estar de acuerdo con que la cumbia en los últimos años, especialmente la cumbia villera, tiende a ser mucho menos compleja que la cumbia original y que las letras son bastante burdas. Ahora, esos adjetivos también aplican para no sé, el rock and roll o el punk. Además, que escuchemos estupideces o música simple no nos inhabilita a escuchar otro tipo de música más compleja. Capaz, el problema estaría en no tener herramientas para agarrar y consumir otro tipo de cosas que nos interpelen a un nivel un poco más complejo. Ahora, la contracara a esto es un movimiento que apareció en los últimos años que vendría a ser la sobrevaloración o sobreinterpretación de la cumbia. O como le gusta decir al snob medio progre, ritmos populares. Estos vendrían a ser grupos de personas destacando cosas que hacen a la cumbia villera genial cuando en realidad es lo mínimo que se les puede pedir a una persona que hace música de manera profesional y le pagan por eso. No voy a nombrar a nadie específico para no hacer esto personal pero llegué a escuchar cosas como gente resaltando que la cumbia villera use melodías. Es como si quisieran transformar la cumbia en algo rebuscado porque si ellos son personas intelectuales no pueden andar bailando Laura se te ve la tanga. Algo debe estar ocultando esa frase que escapa al oído del espectador más despistado porque ellos no solo bailan con el cuerpo, ellos también seguramente bailan con la mente. Esto no lo escuché en ningún lado pero sospecho que piensan así. La cosa es que en este supuesto intento de revalorización terminan sonando condescendientes y lo que en definitiva une estos dos grupos es pensar que la cumbia es para gente pobre y por eso debemos respetarla o exterminarla. Y acá es donde está el problema. Creer que la cumbia le dio voz al pobre o al marginal es una mentira. Por ejemplo en Argentina ese lugar lo ocupó históricamente el rock. Lo que hizo la cumbia fue llevar esto a otro estilo de música que nuevamente para mí tiene relación con la mezcla de culturas que es Buenos Aires. El problema es que la cumbia villera termina siendo la única forma de expresión que le permiten las clases altas a las clases bajas. En otras palabras termina siendo la única representación válida de la pobreza. A ver, la violencia, el crimen, las fiestas y el abuso de sustancias existen en los barrios más humildes pero también existen en los barrios de millonarios. Por lo menos a mí me parece que está perfecto que exista gente narrando estas historias e incluso puede ser visto como una cuestión de empoderamiento. Lo que me termina pareciendo nefasto es agarrar y decirle al pobre qué estilo de música se supone que tiene que interpretar o con cuál se debería identificar. Y con eso creo que podría terminar este video primero agradeciéndole a la gente que colabora mensualmente con el canal haciéndose miembro así como también la gente que agarra y aporta con Mercado Pago también la gente que se suscribe, comenta y comparte los videos realmente ayudan un montón con eso. Después si quieren pueden seguirme en Instagram, en Twitter y todas esas redes que andan por ahí. Ah, también hay un grupo de Discord al que pueden agarrar y entrar nada más para decirles de momento nos vemos cuando haga otro video.